Los charros del estado de Colima están optando por llevar sus espectáculos a otros puntos del país, argumentando que en la entidad no son aprovechados, por eso prefieren principalmente acudir a Jalisco, pues aseguran que es la cuna de la charrería la que mejor los recibe. Bueno, la cuna de la charrería es Jalisco, y cuando uno sale a Jalisco y vienen charros de fuera, es cuando uno aprende, se deja mucho conocimiento de las suertes, cosas nuevas que salen, ya las vemos, las sacamos, tú vas a Jalisco y es charrería por donde quieras, o sea aquí ahorita va creciendo, va creciendo mucho la charrería aquí en el estado. El optar por presentar sus espectáculos de ecuestra en otros estados se ha visto influenciado por la falta de difusión que hay en Colima, a pesar de que aseguran que las asociaciones de charros reciben apoyo gubernamental. Que hay gente que no ve el espectáculo y tenemos que salir fuera y otros estados lo vean y Colima no lo vea, esa es la verdad. A lo mejor falta difusión, falta interés de los organizadores de seguir presentando esto, que es cultura y a mucho orgullo que es de Colima para los colimenses y para otros estados si lo solicitan también. Bien.